Hola pequeños Spades, bienvenidos a un nuevo video de vuestro vecino Venom Bueno, vamos a estar hablando en el video de hoy, señores, sobre algo que ya roza la mofa Roza la vergüenza y roza el ridículo Porque mira, si algo se nos acusa en este canal o bueno, a mi particularmente después de los videos que he ido haciendo estos días Que como sabéis el Spider ha estado un poco malo, ha ido haciendo videos pero he tenido que hacer algunos yo Y se me ha acusado en muchos comentarios de madridista, de que este canal es un canal madridista Simplemente por ser imparcial, por opinar libremente y por decir lo que uno piensa en cada momento Bueno, pues ahora muchos madridistas me dirán que soy todo lo contrario, sabes que soy lo peor, que soy imparcial Bueno, aquí a gustos colores y nunca llueve a gusto de todos Lo que está claro es que iba a seguir diciendo lo que me salga de la punta del nabo Porque para eso no es mi canal, pero es el canal del Spider Bueno, señores, lo que ha pasado para mí es bastante lamentable Yo no sé en términos legales, en términos jurídicos y todas estas cosas Cuánta potestad tiene realmente la liga de intervenir en lo que hace Real Madrid Televisión Pero lo que es alucinante es que la resolución a la denuncia que hizo el Sevilla la semana pasada Quede en absolutamente nada Y para el que no se haya enterado, para el que no se haya enterado, os voy a poner un poco un texto Y es que el Sevilla denunció ante el Comité Técnico de Árbitros el vídeo de Real Madrid Televisión Que hicieron antes de enfrentarse precisamente al Sevilla, obviamente Pero que el Real Madrid Televisión lleva haciendo durante toda la temporada Es decir, la televisión del club del Real Madrid siempre antes de los partidos Está haciendo un vídeo de 4, 5 o 6 minutos comentando y analizando todos los errores de este árbitro Del árbitro que les árbitra en esa semana En los partidos previos que ha jugado contra el Real Madrid Metiéndole presión de esta manera para influenciar en cómo va a arbitrar el árbitro el siguiente partido De hecho, de hecho, antes del partido contra la Almería Que fue un escándalo, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo El Real Madrid Televisión hizo un vídeo y después del partido dijeron Esto era lo que queríamos Como diciendo, muy bien Queríamos que todas las decisiones arbitrales cayeran de nuestro lado a pesar de las polémicas Es decir, le tiran a los árbitros mierda en los reportajes A punta pala Con el único objetivo de influenciar Y además se jactan cuando consiguen influenciar De que esto es lo que queríamos Bueno, pues el Sevilla Denunció Denunció al Comité de Disciplina de la Liga Porque además Perdón El Real Madrid Hizo un vídeo a un árbitro Con el que nunca habían perdido Le reprochaban algún error En el Almer Real Madrid Y le reprochaban disparidad de criterios en alguna ocasión Que a veces había pintado una cosa y a veces había pintado la contraria Pero es acojonante Porque con este árbitro El Real Madrid nunca había perdido Pero daba igual Le siguen tirando mierda Le seguían tirando mierda Hicieron un vídeo igualmente Presionándole Para volver a influenciar Y el Sevilla dijo Basta El primer equipo Olé el Sevilla El primer equipo De toda la Liga Que se atreve A mover ficha Que se atreve A plantarle cara Al Real Madrid Y que se atreve A denunciar Estos actos Que no tienen ningún tipo de sentido Bueno Pues a mí me parecía muy bien Que el Sevilla denunciara Me parece que es lo correcto Creo que Bueno Que si nadie Sin nadie Va a decir nada por esto Pues entonces Todos Pueden criticar A los árbitros Antes del partido Porque claro Luego sale El jugador del Girona El central Diciendo que se siente robado Que el árbitro Le falta al respeto Le caen 4 partidos Lewandowski Se toca la nariz Le caen 3 partidos No sé quién Dice que Los árbitros Han pitado mal Sancionado Pero eh Si lo hace la televisión Del club Entonces no pasa nada Y no puede ser No puede ser O todos O ninguno Porque cuál es El argumento Que Real Madrid Televisión No defiende Los intereses Del Real Madrid Que es un ente Aparte Cuál es el punto De que Real Madrid No tenga una sanción Porque el Real Madrid No tiene una sanción Si es un jugador No le puedes sancionar Sin jugar partidos Pero a lo mejor Una multa económica A lo mejor Una multa En No sé Pérdida de puntos En la competición Porque al final Cuando te sanciona Un jugador La repercusión No es que el jugador Tengan castigo De no jugar La repercusión Es que el equipo Se ve Mermado Con la falta De un jugador importante Un jugador Que ha estado jugando Entonces No puede ser Que Real Madrid Televisión Lo haga Públicamente Frente a todos Y no tenga Ningún tipo de consecuencia Que nadie les diga nada Es que no se entiende No tiene sentido Esa televisión Habla en nombre Del Real Madrid Señores Igual que los jugadores En nombre de sus clubs Cuando se quejan Al final de un partido O en rueda de prensa Es lo que no se entiende Y resulta Resulta Que cuando te preguntas Que por qué No ha intervenido La liga De entrada Porque el señor Tebas Y sus secuaces No han intervenido De entrada Y les han dicho Oye señores Florentino Por aquí no puedes pasar Por aquí no pasamos Resulta que ahora El señor Tebas sale Y dice Que bueno Que es que Ellos no se pueden Personar Que ellos no pueden Denunciar Que ellos no pueden Hacer nada Que tiene que ser Un club El que denuncie Y entonces Que si un club Denuncia Como fue el caso Del Sevilla Que ellos se pueden Personar en la causa Y apoyar Esa denuncia Bueno pues El Sevilla lo hizo El señor Tebas Supuestamente Apoyó la causa Y sabéis Que ha pasado Absolutamente Nada Lo que tenía que pasar Nada Como no pasó nada Con el tema Del puñetazo De Valverde Como no pasó nada Cuando Ancelotti Dijo Lo que dijo En rueda de prensa Sobre los árbitros Y no tuvo ningún tipo De sanción Como no pasó nada Cuando el señor Vinicius Aplaudió al árbitro En su cara Después de haber Recibido una tarjeta amarilla Y pudo seguir Jugando sin problemas Y sin embargo El señor Iñaki Williams O Nico Williams Por el mismo acto Con el mismo árbitro Acabó siendo expulsado Es acojonante Señores Es acojonante La liga El comité de disciplina Confirman que el Real Madrid Tiene barra libre Para presionar a los árbitros Para poder hacer Lo que se les dé la gana Y mira Yo te digo una cosa A partir de ahora Todos los clubes Deberían hacer Lo mismo Todos los clubes Deberían hacer lo mismo Que el Real Madrid Todos los clubes Que dediquen un tiempo De su semana A analizar los errores De los árbitros Contra ellos Y que saquen En sus redes sociales En Twitter En Instagram En Facebook En Youtube En donde sea Todos los errores De estos árbitros Que no os preocupéis Que la gente Los va a compartir Y van a llegar Lejos Claro Si no pasa nada Que nadie se ofenda Que no vengan los del Real Madrid Ofendiéndose Y diciendo Que es que Eso no se puede hacer No, no Eso sí que se puede hacer El Real Madrid lo está haciendo Y nadie le está pudiendo decir nada ¿Por qué no lo hacemos todos? ¿Por qué no lo hacemos todos A partir de ahora? Claro Es que no tiene ningún tipo de sentido Bueno, pues que lo hagan todos A partir de ahora Y ya está Porque como denunciar no sirve Como parar A esta gente No se les va a poder parar Pues entonces nada A partir de ahora Quiero que el Barça Todas las semanas Haga lo mismo Y que todos los equipos Que se enfrenten Al Real Madrid Haga lo mismo Así por lo menos Compensa ¿Sabes? Siente presión Por los dos lados Porque si no Macho Es que ya me dirás tú También te digo No creo No creo Que los árbitros Sean tan mediocres De verse Realmente influenciados Por esto Pero la intención está Pero la intención está Y alguno A lo mejor En un momento de peso Entre una cosa y otra Le cae a favor Del Real Madrid Entonces bueno Hay que ir con cuidado Con estas cosas Hay que dejar Que los árbitros Estén tranquilos Que puedan arbitrar Con tranquilidad Para que puedan Hacer su trabajo Lo mejor posible Por favor Por favor Señores Decidme que pensáis Os veo en los comentarios Dadle like al vídeo Y suscribíos al canal Nos vemos En el próximo vídeo Vuestro amigo vecino Venom Suscríbete ¡Suscríbete, suscríbete!